el agua es mía señor el momento en que se le planta a la niña pero si algo sale mal los paramos y le chingamos a todos no te preocupes no vamos a salir adelante vamos a ganar mucho dinero habiendo escuchado que se aceptan del uno al otro en presencia de ustedes no sabemos con quien uno se mete y cualquier persona ahorita te puede causar un amandado hola si usted cargó la chingada porreño en más o menos que vamos a salir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Con esta! ¡Ya me vas de llegar cabrón!